Ahí viene la negra Celina, sí, la macumbia en vera Ay, toquen la cumbia ya, préndanle las velas Que esta noche se amanece bailando la negra Préndanle la vela ya, cojan su pareja Préndanle la vela ya, cojan su pareja Que esta noche se amanece bailando la negra Que esta noche se amanece bailando la negra Cumbia que te va de ronda Alguien que te va silbando Alguien que te va cantando Cumbia que te va de ronda Canto de amor que nace del corazón Y gira por la noche Tu mágica canción Se baña con estrellas El eco de tu voz Algún boerio que sueña Hace correr por sus penas El vino azul de tu canto Y de tu pena Y sigue de la gozada Buscando la madrugada Para perderse en las luces de la alborada Se murió mi gallo tuerto ¿Qué será de mi gallina? Se murió mi gallo tuerto ¿Qué será de mi gallina? Tabaquera, tabaquera Tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, tabaquera donde está mi tabaco Tabaquera, tabaquera, tabaquera donde está mi tabaco Tabaco, 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 tabacurón Tabaco, tabaco, tabacurón Aquí está tu tabaco, aquí está tu mordispón Quita esa mala cara compadre, que te va a matar esa amargura, esa amargura, esa amargura Tabaco, 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 tabacirón Tabaco, 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 tabacirón Eso, eso, eso Carola me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vi, la descubrí, porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada, no se detiene Carola Porque ven el paraíso Carola, no sabe nada, no sabe nada La mujer cuando es bonita, yeah, la mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre Debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre De la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Ay, la señora Juana Rieta Hombre, enseñando chirimitas Ay, porque me lleva la nieta Hombre, todavía siento niñita Ay, la señora Juana Rieta Hombre, enseñando chirimitas Ay, porque la nieta querida Hombre, le ha dejado la boca abierta No se vaya a preocupar, que yo se la cuidaré Le voy a enseñar cositas de la que no sabe usted No me eche la policía, que yo no me la he arrancao Ella cogeó sus trapitos, que llevo pa'l otro lado Y eso que la ven, una niña inocente Y eso que la ven, todo el tiempo no se fit Y eso que la ven, una niña inocente Y eso que la ven, todo el tiempo no se fit Y lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Ahí, el niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa y virgencita Y el niño se persigna y besa su medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa y virgencita Y el niño se persigna y besa su medallita Ahí, el niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño contento regresa a su casa alegre y sonriente Le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré Un policía que es nudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Un policía que es nudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Al saber esta noticia los padres fueron a ver al juez Y junto con periodistas le preguntaron que cómo fue Mandaron traer al mudo y oiga usted lo que yo escuché Mandaron traer al mudo y oiga usted lo que yo escuché ¿Por qué lo detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? ¿De qué los acusan? Que se cuiden todos Allí en el mudo Esos rebeldones Allí en el mudo Esos periodistas Allí en el mudo Esos locutores Allí en el mudo ¡Baruja! Maruja Maruja tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si en los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfureces? ¿Y entonces por qué te enfureces? Maruja, tú tienes que comprender Que Rulli es el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que Rulli es el negro más zapato Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Bailemos en el ramal prendiendo cuatro velas Bailemos en el ramal prendiendo cuatro velas Bailala, 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 bailala Bailala, 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 bailala Bailala, 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 bailala Bailala, 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 bailala Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de las penas Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Bailala, bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala En un bote de vela a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo Bote de vela sin marca y compás Rumbo no sé dónde quiero naufragar Mi caprichito es casarte contigo Contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra En mi capricho tengo que lograr En mi casita estaré yo contigo Contigo, no más contigo Y nuestra luna de miel pasaremos Lleno de dicha y de felicidad Lleno de dicha y de felicidad Música 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 Pues sí señores Esta es la verdad Hay un señor de talento y razón Inteligente, despierto y gentil Que rinde culto siempre al corazón Quien es, quien es, quien es Quien es, quien es, se lo voy a decir Quien es, quien es, se lo voy a decir Quien es, quien es, no tengo que decir Quien es, quien es, se lo voy a decir Música Pachito el che, le dicen al señor Pachito el che, que hace gran sensación Pachito Eche, baila el mambo y el son. Pachito Eche, tiene gran expresión. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Mueve la cintura y los hombros igualitos que los cubanos. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Mueve la cintura y los hombros igualitos que los cubanos. Con un sentido de ritmo para bailar y gozar. Si hasta parece que estoy en La Habana, cuando bailando veo una mexicana. No hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas. Para reír y cantar. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. Mueve la cintura y los hombros igualitos que las cubanas. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. Mueve la cintura y los hombros igualitos que las cubanas. Mueve la cintura y los hombros igualitos que las cubanas. ¡Cachita! Oye mi gachita, tengo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda gachita, la rumba caliente es mejor que el sol. Mira que se rompen ya de justo la gana, que entre los jimbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán. Se divierte el irlandés y hasta el musulmán. Para rumba no hay fronteras. Si te bailas en el polo, yo le he visto bailar solo a tu vecinal. Para ti no me voy, mi negra dime adiós. ¡Un polo, uituna-tComm! A cumba, 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 cumba-achero. A bongo bongo, bongo cero. Pi-pi irme va sonando el cumbachero, bongo cero que se va. A cumba, 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 cumba-achero. A bongo, bongo, bongo cero. Y que va sonando el pumbachero, pumbachero que se va A pumba, 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 pumbachero ¡Suscríbete al canal!